Las chivas, muy parejo el partido de mañana por la noche en el sede de Cuauhtémoc, de acuerdo a nuestro fútbol índex. El pueblo viene de ganar, ha tenido una temporada irregular, pero viene de ganar en el estadio olímpico en la ciudad universitaria. Y las chivas, pues están en una temporada realmente que no se esperaba. A ver, Jarek, yo creo que lo mejor de este Guadalajara, además del buen momento que atraviesan sus futbolistas, es este entrenador que ha encontrado realmente, ha puesto los pies en la tierra y ha sacado provecho de un plantel en el que no había mucha confianza. Sí, y un plantel que obviamente desde un inicio a lo mejor algunos lo cuestionamos por no quedarse con Ormeño, porque es un equipo que le ha faltado el gol, los últimos años le han faltado el gol. Pero creo que el trabajo habla por sí solo. Él, más que nadie, los conoció en la pretemporada, dijo esto es lo que quiero, esto es lo que se asemeja a lo que yo busco en cada uno de los partidos. Y ha convencido al equipo, ha trabajado bien y aquí lo tenemos. Es un equipo que corre, un equipo que lucha, un equipo que es dinámico. Y que afortunadamente, a diferencia de otras ocasiones, cuando los refuerzos llegan, no llegan en buen momento o no llegan y se adaptan rápido. Hoy la llegada de Pocho Guzmán ha sido fundamental, aunque se tardó. Incluso también, yo soy uno de los que dijo, bueno, ¿por qué no lo ha metido? Lo supo llevar, le dio minutos y hasta que le encontró el slip, ahora sí, vas para adentro los 90 minutos. Y ahí está, realmente seguimos insistiendo que no hay que hablar antes, ¿no? Hay que esperarnos mejor. Pero hubo un momento en la temporada en donde yo personalmente me apresuré cuando se lesionó a Alexis Vega. Yo dije que Chivas estaba perdido, que iba a ser muy, muy complicado, que el Guadalajara realmente tuviera una temporada en la que pudiese competir, ya no por el título, por entrar a la liguilla. Incluso también el nivel futbolístico que mostró Chivas, Paco, en aquella presentación que tuvo en Monterrey, donde ganó prácticamente colgado de los postes. Pero, a ver, Paco, ¿realmente tiene razón Paunovic cuando dice que es imposible no ilusionar a la gente del Guadalajara, que tiene derecho a ilusionarse? Sí, a la afición no la puedes condicionar, no la puedes limitar. La afición siente lo que es un tema espontáneo, lo que quiere sentir. Pero no le puedes decir mentira. No le puedes decir mentira. Bueno, al final, ¿qué mentira le puede decir? O sea, a Paunovic, ¿qué mentira le podría decir? ¿Vamos a ser campeones? Pues bueno, sí, si es una mentira, una mentira blanca. O sea, yo creo que al final también el público quiere, sobre todo un equipo que no le ha ido bien en los últimos tiempos, quiere una inyección de ánimo. Ahora, no hay nada como ver en la cancha los resultados. Y sobre todo en este caso de Paunovic, yo creo que en un principio no podíamos decir va a ser un fracaso su contratación y hoy no podemos decir es todo un éxito su contratación. Pinta para que sí lo sea. Y pinta además no solo para conseguir algo, que es importante, pero sobre todo para dejar algo bien cimentado. Me parece que ese puede ser el mayor legado de Paunovic y de Hierro, que dejen algo bien cimentado para lo que viene. El señor Amaury Vergara apostó por algo diferente al medio mexicano, yo creo que estaba harto del medio mexicano, y dijo, a ver, vamos a probar Allende las Fronteras. Como lo hizo su padre en su momento, que en paz descanse. Sí, aunque no siempre le salió, con Bastejov sí le salió. ¿Y con Almeida? Y con Almeida. Le está saliendo, ¿eh? Le está saliendo para pensar en algo a futuro, no solamente en este momento, sino para dejar ya una base para lo que venga. Y, perdón, y una cosa también, sumarle, ¿no? Hoy el técnico declara bien, sin aspavientos ni nada. Y hoy no vemos tampoco aparecer tanto a un director deportivo. No, a Hierro no aparece. Tranquilito. No hay que aparecer tanto, no hay que hablar, no hay que colgarse medallas todavía, ¿no? O sea, estás hablando de que Ricardo Peláez se colgaba medallas. Es que hay veces que la misma prensa sabe a quién sacarle, y sabe quién te va a dar. Es que es eso. ¿No? Yo creo que... ¿Y sabes quién va a aparecer? La prensa te busca. No, de acuerdo, pero también, Paco, a veces, yo creo que a veces Peláez tenía demasiado protagonismo. Bajaba el vestidor, hablaba más que Leaño. Es su estilo. Bueno, no, es su estilo. En América le funcionó muy bien. Es su estilo, le funcionó bien. En otros lugares le funcionó muy bien, correcto. Pero tiene razón Jared. Hierro ha mantenido una postura muy... Muy ecuánime con lo que ha sido el Guadalajara. Mauricio Imay, ¿Chivas está paracampeón? Hoy no. Hoy no, porque encuentro en otros equipos un mayor y un mejor plantel. Es tercero general. Sí. Empatado con Tigres. Sí, sí. Le ganó en la cancha de Monterrey. Sí. Ganó en la cancha del universitario. En la cancha de Monterrey. Sin merecerlo. No sé. No, no, espérame, espérame. No lo sé. No lo sé. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Estás hablando de la de Monterrey. La de Rayados o la de Tigres. No, Rayados. Ganó en los dos. Ganó en los dos. En Pachuca jugó al tú por tú con el campeón. Sí. Ese para mí ha sido el mejor capítulo del Guadalajara. Ganó en CEU. Ganó en CEU, que no es... No, no. Pero es que me parece que nosotros nos estamos equivocando, o ustedes están equivocando, en poner al Guadalajara como candidato al título. Sí, porque tú eres uno de los que ya empiezan a decir... No, pero David sigue en distintas ocasiones. Para mí me ha tapado la boca este equipo de fútbol. ¿Cómo le vas a exigir el título a un equipo que durante las últimas temporadas ha sufrido para estar en repechaje? Mauricio, por favor. Mauricio, por favor. Como si fuese tan difícil ser campeón en el fútbol mexicano. Es decir, mira... No, sí es difícil. Muy difícil. A ver. Es de las ligas que es más difícil de ser campeón. No, difícil es ser campeón en Alemania. Difícil es ser campeón en España. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, siempre es el mismo. Bueno, México no siempre es el mismo. Hay una mayor diversidad de clubes. Bueno, entonces eso significa que es difícil. O más fácil. No. Es decir, más fácil sería siempre el mismo. No, no, no lo creo así. Ahora, ¿ustedes creen que el Guadalajara, como dice Pavlovich, con el hambre que ha jugado, con el orden defensivo que tiene Paco, que ha mostrado un orden defensivo impecable, se defiende bien, los jugadores motivados, regresa Alexis Vega, ¿tú apostarías contra Chivas en una liguilla? Yo, para mí, Chivas cumple con entrar en primera instancia a los cuatro primeros. Ah, bueno, ahí sería un... A los cuatro primeros. Yo creo que ese es el principal objetivo. Sí, por supuesto. Yo veo por encima de Chivas todavía a Tigres, a Monterrey, inclusive América, inclusive América y Pachuca. A pesar del 0-3 de hace unos días. Sí, 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 lo sigo viendo por encima de Chivas. ¿Ahora qué quieres, David? ¿Que te digamos que sí estás viendo tu actitud? No, es que... A ver. Pues dile que sí. Sí, sí. Si quieres que te digamos eso para que nos vayas a dormir tranquilo, te decís. Es candidato al título para mí, sí. Hasta el momento lo que he demostrado, ¿en qué fecha vamos? ¿Vamos por la once? Sí. Bueno, entonces ya vamos más de la mitad, ¿no? Sí. ¿Es candidato al título? Sí, claro. Pero pensando ya en liguilla, Jaret, con el plantel que tiene Guadalajara. Oye, Chivas, no estamos hablando del Gallos Blancos de Querétaro ni del Puebla, es Chivas. ¿Ha ido, Mau? Paso a paso. Sí. No, a ver. Paso a paso. Y mejorando. Y ha ido mejorando y va a recuperar un jugador importante que ojalá y regrese bien, que seguramente le hará muchísimo bien. Pero en los tres primeros, ¿lo ves? O sea, para ponerlo como candidato al título tiene que ser uno de los tres, porque candidatos al título no pueden ser diez. Bueno, hoy es uno de los cuatro. Pero para... Ha sido regular. Más regular. Más que América. ¿Tú lo pones más que América? No sé si más que América, pero ha sido regular. Ha sido de los equipos más regulares. Y para llegar a la liguilla hay que llegar en buen momento y siendo regular. Y para mí hasta el momento creo que Chivas ha sido muy regular. O sea, dime, Jaret, tus tres candidatos al título. Tres. Monterrey. Sí. Pachuca. Ajá. Tigres. Oh, Chivas. No, pues Chivas. Tiene que ser Chivas. Tres. O sea, ¿dejas fuera a Tigres y América? Hoy, hoy. América sí lo dejó fuera. De momento sí. ¿Tigres? De momento sí. Tigres y Chivas también está ahí. Los primeros cuatro. Ahora, una pregunta. En la final aquella, en el último título de Chivas, cuando Almeida llevó al equipo al campeonato, con aquel gol, aquella del traje polémico de Santander, correcto. Contra Tigres. Chivas tampoco era favorito. Guardo, pero ahí ya estás hablando de lo que fue la final, David. Espérame. Oye, le ganó a Tigres. No, no, sí. Le ganó a Tigres la final. Pero para hablar de eso faltan muchos partidos y faltan dos series pensando en que califican como los primeros cuatro. Pero tú estás menospreciando la temporada de Guadalajara. Pero todo lo contrario. Y no hay que menospreciarla. Si alguien ha reconocido la temporada de Guadalajara, he sido yo. Si alguien ha aplaudido cómo ha trabajado tanto Fernando Hierro como Paunovic, he sido yo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo descartas para pelear por el título? A este proyecto fui yo. Pero ¿por qué lo descartas para pelear? Porque tú fuiste, creo, tú fuiste uno de muchos que decían que Paunovic no conocía la liga, no conocía el fútbol mexicano. Me cayó la boca. Me cayó la boca. Bueno, punto. Lo dijo hace rato. Lo ha hecho muy bien. Dejemos no trabajar primero. Bueno, está trabajando bien. Está trabajando bien y Chivas está en tercer lugar general. Hace nueve semanas, hace nueve, ocho, nueve semanas. Estamos en la fecha once. Este equipo no servía para nada. Hoy para ti va a ser campeón. Estamos en la fecha once. El equipo ha ido mejorando juego a juego. Se defiende. Tiene la segunda mejor defensiva de todo el campeonato. Tiene un buen portero. Sus dos defensas centrales están llamados a la selección. Beltrán es uno de los mejores futbolistas que hay en toda la liga. Por Dios. Va a recuperar a Alexis Vega. Y Pocho Guzmán también está de lo mejor. Debe regresar también el conejito Brizuela pronto, que es un jugador importante. Pero yo sí creo que hay que ir todavía partido a partido. Mozo. Mozo recuperó su nivel. Este proyecto todavía ni lo puedes tachar cuando no pude ganarle a San Luis. Pero está más cerca de lo bueno. Ni lo puedes palomear en este momento. Yo creo que el proyecto todavía no lo puedes palomear. Pero ha sido muy regular, Paco. Está encaminado. Pero ha sido muy regular. Bueno, deja que termine el torneo. Ah, ok. Vamos partido a partido. ¿Están más cerca de lo bueno que de lo malo? No, seguramente. A mí lo que más me gustó fue lo que... Pero es muy distinto decir un muy buen torneo del Guadalajara a decir va a ser campeón en Guadalajara. No, no, bueno. Es favorito. Es candidato. Chivas tiene esa... Dejamos el favorito. No me lo es candidato. Chivas tiene esa condición de exigir a Paunovic. Chivas necesita... Tiene la mecha muy corta de la pólvora. Las enciende fácilmente. Así decíamos nada más... Así decíamos de Solari, ¿eh? Bueno, así decían algunos de Solari. Bueno. Así decían algunos de Solari y lo eliminó Pachuca y lo eliminó Pumas y entonces ya Solari era el peor. Bueno, pero en América está en una condición diferente. Pero ahí la obligación era otra, Paco. Porque este Guadalajara si llega a cuartos de final o a semifinales va a ser un muy buen torneo para Guadalajara. Era líder, con Solari era líder, era líder. Fue líder. Se hablaba de que era un gran equipo, muy ordenado. No era espectacular, pero muy ordenado. Lo eliminó Pachuca, lo eliminó Pumas y matábamos a Solari. Lo que sí creo es que este Guadalajara, sí vamos a decir al final de la temporada que este Guadalajara tuvo un gran torneo. Bueno, hablaba algo de algo importante, Paco, y tiene razón en el sentido de que a lo mejor esta dupla de Hierro y Paunovic puede generar la estructura que tanto ha buscado Mauri Vergara. Más allá de que si es campeón o no es campeón. Además, es mucho más fácil armarlo, esa estructura, a partir de un equipo que tiene buenos resultados. Sí, y creo que también es importante ver qué papel va a jugar la afición. Que regrese al estadio, que se siente otra vez. La gente está regresando. Está regresando la gente. Ahora hay que ver que esa afición llena el estadio. Claro. Ahora, todas las decisiones dependen. Gracias. 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 Gracias.